¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. El día de hoy, 5 de diciembre, es un día muy importante para el tema del retiro de aportes de AFP, ya que depende de hoy que pueda lograr agendarse para el día de mañana, 6 de diciembre, que hay una comisión ordinaria en la Comisión de Economía, para que de una vez saquen el dictamen del retiro de aportes de AFP. Porque Lili Doris, la presidenta de la Asociación de Aportantes y Ex-Aportantes de la AFP, ha enviado el siguiente comunicado. Hoy se programa la agenda de mañana. César Revilla se comprometió que el dictamen de la AFP estaría listo para la agenda próxima. Hoy debe publicarse ello y nosotros exigir que así se cumpla. Somos más de 8 millones de afiliados que exigimos no se dilate más el tiempo. Ahora, tú dirás, ¿pero por qué es tan importante que se agende de una vez para que mañana pueda entrar a debate el tema del dictamen del retiro de aportes de AFP? Porque está por terminarse la legislatura de este año 2023. La legislatura, de acuerdo a la programación del propio Congreso, termina el 15 de diciembre. Esto que quiere decir que solamente tendríamos la sesión de mañana y del próximo miércoles como sesión, como sesiones ordinarias para que pueda debatirse el tema del dictamen. Y si es posible, si fuera lo mejor en todo caso, por parte también del propio presidente que pueda agendar una sesión extraordinaria si en caso falta tiempo. Como sabemos, es imposible que la AFP se pueda aprobar este año por temas de tiempo, pero lo que se quiere buscar es sólo que se haga el dictamen. Que este año se termine con un dictamen en la Comisión de Economía. Y de acuerdo a ese dictamen, ya el próximo año, en el primer mes, que se haga todo lo demás. Eso es lo que se busca. Que se apruebe sólo el dictamen. Bien, estamos en la agenda del Congreso de la República y a estas horas que estoy haciendo el video, todavía no está programado la agenda para mañana. Esperemos lo puedan lanzar en el transcurso del día o de la tarde y yo te voy a estar comentando si se llega a agendar o no el tema del dictamen del retiro de aportes de AFP. Bien, queridos amigos, esa es la información que quería brindarles. Esperando, como siempre, que les haya servido mucho la información. Me despido. Hasta la próxima. Cuídense.